Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. La Cámara de Diputados actuales son al mismo tiempo prósperos empresarios de bancas de loterías, algunos con fortunas de cientos de millones de pesos. En una revisión de sus declaraciones juradas de bienes entregadas en la Cámara de Cuentas, se puede verificar que estos legisladores reciben altas sumas como ganancias del negocio de las apuestas, mientras conforman comisiones de cultura, de educación y de deporte en la Cámara Baja. Uno de ellos es el diputado de la Romana por la Fuerza del Pueblo y miembro de la Comisión Permanente de Juventud, Eduard Espíritu Santo Castillo. Este señor es propietario del Consorcio de Bancas Eduard, valorado en su declaración jurada de bienes en 94.4 millones de pesos y del que informó recibir ganancias anuales por 8.4 millones de pesos. Espíritu Santo llama la atención por su cuantiosa fortuna, no solamente en bancas de lotería, sino que tiene 28 cuentas de ahorro con unos 30.9 millones, cuentas en dólares que alcanzan los 53 millones de pesos y el equivalente en euros a 34 millones de pesos de por Dios. También reportó 45 millones de pesos en cabezas de ganado, cuentas por cobrar de 55.6 millones de pesos, casi 9 millones de pesos en vehículos y cerca de medio millón de pesos en inversiones en distintas empresas. Y si nos ponemos a restarle a sus activos los 2.5 millones de pesos que registró como pendiente a pagar de un préstamo, su patrimonio asciende a los 401.4 millones de pesos. Pero él no es el único, señores. No, 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 no. También está Domingo Eusebio de León Máscaro, del Partido de la Liberación Dominicana. Este señor tiene 2 millones de pesos invertidos entre 140 sucursales de bancas La Solución que le reportan ganancias mensuales, escuchen bien, ganancias mensuales por 2 millones de pesos. También tiene 850 mil pesos invertidos en loteca SRL. Y si eso usted se lo encuentra poquito, agréguele que el señor Eusebio también es propietario de la ferretería de Blot de León con una inversión de 360 mil pesos que le dan utilidades mensuales por 100 mil pesos. Sus apartamentos, edificios, solares y locales comerciales valen 41.2 millones y tiene depósitos bancarios por 11 millones de pesos. Y eso, que de León forma parte de la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero también les quiero hablar del diputado del BLD, Juan Carlos Echavarría Milane, que es propietario del consorcio de bancas Joselito, con ganancias anuales de 34.7 millones de pesos. Y al momento de elaborar su declaración de patrimonio, este legislador tenía 212.9 millones de pesos invertidos en Nego Sur, 20.3 millones en Jurimasper EIRL y 14 mil dólares en Fistil Corporation, que equivalen a unos 811 mil pesos si lo calculamos a la tasa actual. Echavarría reportó que su capital invertido en el consorcio de bancas es de 100 mil pesos y tiene dos certificados de inversión en un banco comercial a nombre de esa empresa por 4.5 millones de pesos. Junto a otros certificados personales, acumula depósitos en bancos por 40.7 millones de pesos y 11 mil 590 dólares, que equivalen a 671 mil 640 pesos dominicanos. Adicionalmente, declaró tres locales comerciales y un apartamento por valor total de 43.3 millones de pesos. Y su fortuna total ronda los 320 millones. Y este señor Echavarría Milané es parte de la Comisión Permanente de Deporte, Educación Física y Recreación. La lista sigue, señores. Y este es el turno de Carlos José Gil Rodríguez, del PLD, diputado de Santo Domingo Este. Este señor es propietario del consorcio de bancas La Dinámica y en su declaración jurada no aparece el valor de su inversión ni la suma de sus ganancias procedente de las bancas de apuestas. No, 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 no. Pero declaró edificios, apartamentos y solares con un costo total de 28.6 millones y cuentas de ahorro en conjunto con su cónyuge por 61.3 millones de pesos. Los vehículos de la pareja tienen un costo de 11.4 millones, según el documento colgado en la página de la Cámara de Cuentas. Y eso, que Gil Rodríguez preside la Comisión Permanente de Modernización y Reformas y es parte de la Comisión Permanente de Seguridad Social. Ustedes están escuchando, señores, que de lo único que hemos hablado es de millones y millones de pesos. Y este país llevándoselo quien lo trajo. Pero vamos a continuar. En Barahona, el diputado Manuel Miguel Florian Terrero, del PRM, se declaró como presidente del consorcio de bancas Los Mellizos, pero no precisó el valor de su inversión ni sus ganancias producto de ella. Tiene ahorros y certificados financieros a largo plazo en bancos por 61.3 millones y 20.7 millones en propiedades. También es miembro de la Comisión Permanente de Industria y Comercio. Y escuchen lo bueno de este señor. Florian Terrero fue uno de los dos diputados del PRM que el Tribunal Superior Electoral ordenó proclamar tras anular la elección de sus contrincantes del PLD. En ambos casos, la corte acogió recursos en los que se comprobaron irregularidades en las actas de votación y se procedió a otorgar la curul a los segundos más votados. Es decir, este señor es diputado no porque el pueblo lo eligió con mayoría de votos, sino porque la persona que en realidad ganó hizo fraude. Y por eso es que él es diputado. Y si de inversión se trata, hablemos con este diputado. Las bancas Alex Lara son propiedad del diputado de Santo Domingo por el PRM, Melvin Alexis Laramelo. Según su declaración jurada de bienes, su capital invertido es de 24 millones de pesos y recibe 350 mil pesos mensuales de ganancias. Y yo digo que a este señor lo están engañando con sus ganancias en comparación con el siguiente diputado. Ustedes verán cuando les diga de quién se trata. Pero Lara Melo también percibe 75 mil pesos por comisión de ventas en la compraventa Hermanos Lara. Y en locales comerciales, solares y un apartamento, tiene 17.5 millones de pesos. Pero ahora sí. Pasemos con el diputado por el segundo periodo de la provincia Monseñor Noel por el PRM, Orlando Antonio Martínez Peña. Este señor es propietario de Bancas OM y miembro de las comisiones de Cámara de Cuentas y de Industria y Comercio. Tiene inversiones en seis empresas distintas, entre ellas Bancas OM y Lotería Dominicana Slotedom. Recuerdan que les dije que el diputado Lara lo estaban engañando porque había invertido 24 millones de pesos y solo recibía 350 mil pesos de ganancia. Pues escuchen por qué dije esto. El diputado Orlando Antonio Martínez declaró que su capital invertido en Bancas OM es de 2 mil pesos, pero de ellas recibe ganancias de 100 mil pesos mensualmente. Pero ¿cómo así, señor Martínez? ¿Cómo es que usted invierte 2 mil pesos y recibe 100 mil todos los meses? Pero a ese negocio le va muy bien. Yo lo que haré es que me pondré en contacto con usted para dejar de estar haciendo videos para YouTube e invertir en esa banca para sentarme debajo de una palmera a la orilla de la playa mirando el atardecer con una copa de piña colada bien fría, ¿no cree? De por Dios, es urgente que Miriam Germán debe de investigar a estos diputados para ver qué es lo que hacen para producir tantos millones de pesos. Pero el patrimonio de Peña también cuenta con locales, solares y residencias valoradas en 35.9 millones de pesos, así como 21 cuentas de ahorro conjuntas con su esposa en moneda local y dólares, cuya suma alcanza los 46.7 millones de pesos. Sus dos vehículos tienen un valor de 12.2 millones de pesos, entre ellos un carro deportivo Porsche modelo 911. Otro diputado que se agrega a la lista de los banqueros es Alexander Javier Cuevas. Es propietario de las bancas de lotería Alex Sport y diputado por Santo Domingo en el PRM. De ahí recibe beneficios mensuales de 300 mil pesos. Tiene cerca de un millón de pesos en pollos y guineas y 14.7 millones en dos residencias y un solar. Javier Cuevas participa en las comisiones de derechos humanos, de derecho humano de deporte, educación física y recreación. Pero también está Frank Junior Guerrero Mateo, representante de San Cristóbal por el PRM. Este señor declaró tener un consorcio de bancas que les reporta utilidades de 45 mil pesos cada mes. No indicó el capital invertido en estas empresas, no sé por qué, imagino que quizás tiene algo que ocultar, pero eso tendrá que hablarlo con la justicia si es que lo llegan a investigar. Pero él, antes de ser diputado, fue administrador general de la Alcaldía Bajos de Jaina y es parte de la Comisión Permanente de Cultura. Es larga la lista, ¿verdad? Bastante larga, señores. La lista de los diputados, senadores, alcaldes y regidores que lograron puestos de elección popular tras una carrera exitosa en el negocio de las bancas de apuestas, pero que ya abandonaron sus posiciones. Por ejemplo, está el caso del exdiputado de Santo Domingo, Virgilio Merán Valenzuela, que es propietario de cientos de bancas Virgilio y Virgilio Spor. En cuanto a los senadores, el más sobresaliente es Antonio de Jesús Cruz Torres, legislador por Santiago Rodríguez durante 14 años y en el listado de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda aparecen unos 559 puntos distribuidos en todo el país de bancas de Lotería Nacional Antonio Cruz y bancas Antonio Cruz. Ahora yo quiero que me dejes tu opinión. ¿Qué tal te ha parecido esta información que te hemos brindado? Cuéntanos qué piensas sobre ella. ¿Cree usted que Miriam Germán debería de empezar a investigar a cada uno de estos diputados? ¿Cree usted que esos milloncitos de pesos fueron ganados de manera honrada y limpia? ¿Cree usted que la dirección de los partidos a los cuales pertenecen deberían de tomar cartas en el asunto e investigar a sus legisladores? Déjame tu parecer aquí debajo en la caja de los comentarios. Quiero leerlos, quiero ver qué opinas. Los estaré leyendo más adelante. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.